Una visita para mí peligrosa y preocupante. Oiga por qué. Bárbara Feinstein es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Caribe y Haití. Y ya en el cargo mismo, la cosa se revela mal de cara a los intereses de República Dominicana. Porque ¿a qué región del mundo pertenece Haití? Pertenece al Caribe. ¿Por qué hay que especificar el Caribe y Haití? Como que si Haití no fuese parte del Caribe. Es a simple vista una estupidez. Pero se trata del imperio, así que no podemos asumir que es una estupidez. Si dice Bárbara Feinstein, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Caribe y Haití. Es porque lo que significa esto es que ella está encargada especialmente de Haití. En primera instancia y en segundo plano cualquier pendejada que surja en el Caribe. Entonces, esta señora con tan curioso cargo viene a República Dominicana. Y aquí el segundo aspecto a tocar en cuenta o a tomar en cuenta es el timing, el tempo, el tiempo. Ella viene a la frontera el día 2 de marzo. Justo después del discurso del presidente, Luisa Binader, que culmina atacando el tema de la frontera. El tema de la soberanía nacional y haciendo un llamado a los partidos de la oposición para hacer un frente que maneje la problemática fronteriza con la vecina nación. Ella viene el 2 de febrero, corrijo, de marzo, va a la frontera y allí la acompañan militares, presumos generales, coroneles del ejército nacional. Ese es el segundo punto. El primero es el cargo de ella, muy curioso porque hay que decir el Caribe y Haití, si Haití pertenece al Caribe. Lo segundo es el tiempo, cuándo viene, en qué momento. Y el tercer punto es su recorrido. Si ella está encargada del tema haitiano, ¿por qué se limitó a visitar la parte de la frontera que tiene que ver con el muro del lado hacia República Dominicana? O lo que se presupone e imaginamos aún es República Dominicana. Y digo, entre comillas, lo que se presupone aún es, le voy a explicar un poco más adelante por qué dejé caer esa guayaba. Entonces, ella, caramba, se queda en la parte que va de la frontera hacia acá, en el muro. Pero, hija mía, tú eres encargada del tema haitiano. Bueno, ¿y por qué no te tomaste la molestia, por qué no te tomaste la molestia de visitar brevemente, de manera fugaz, el otro lado? Te quedaste de este lado, de este lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú viniste a República Dominicana a verificar eso en particular. ¿Cómo estaban los vecinos de este lado? La condición de los vecinos de este lado. Señores, estos militares del ejército que la acompañaron, esto me dio mala espina. Porque aquí se ha dicho que se está dejando una franja que se le está regalando a la vecina nación. Ricardo Nieves salió diciendo, para justificar eso, que en todas partes del mundo donde se hace un muro, hay un espacio de terreno que se deja a modo de corredor. Bueno, yo, para ser honesto con ustedes, desconozco ese dato que ha brindado Ricardo Nieves. Ahora, sí tengo razón para ser suspicaz. Sí tengo razón para adoptar una actitud recelosa. Porque la presencia de esa señora allí, que sabemos maneja el tema de la vecina nación y punto. Por eso su cargo, subsecretaria de Estado para Asuntos del Caribe y Haití. Separando Haití del Caribe, como que si Haití no estuviese en el Caribe. A mí, su presencia allí. Y con esos militares, le doy dos lecturas. Número uno, es una respuesta del gobierno de Estados Unidos al mensaje con el cual culminó Luis Abinader su discurso. Y lo segundo, es que ella está supervisando el muro. Lo que voy a decir ahora es una presunción mía. Voy a ser frontal ante ustedes. Esto a mí no me lo ha dicho nadie. No tengo información al respecto. Pero huelo que por ahí va el asunto. Ella va a ver el muro y hay militares dominicanos que la acompañan. La lectura que le doy a eso es que ella fue a verificar. Verificar que eso se estaba construyendo en la medida y en las coordenadas que se habría pactado con Laura Richardson. Dije Laura Richardson, pero bien pudo ser con Kamala Harris cuando Luis Abinader se reunió con ella. Dije Kamala Harris, pero bien pudo haber sido el mismo Biden cuando se encontró con Abinader en la cumbre aquella. No sé. Ahora, ella fue al muro y no se molestó en cruzar al otro lado. Se quedó de este. Está verificando. Ok. Very good. Checklist. Esa es la interpretación que le doy a la presencia de esa funcionaria norteamericana en República Dominicana. Hay algo que me queda a modo de duda, pero me preocupa. Cuando ella se refiere a Haití en su cargo o cuando se refieren a asuntos del Caribe y Haití, ¿Se estarán en efecto refiriendo a la otra parte de la isla o estarán asumiendo la totalidad de la misma como tal? Yo quisiera que alguna autoridad del gobierno demócrata de Joe Biden nos haga esa aclaración. En síntesis, con la presencia de Bárbara Feinstein en la frontera dominico-haidiana, el gobierno demócrata le está respondiendo y enviando un mensaje al presidente Luis Abinader, que ahora se encuentra en una especie de búsqueda de consenso para manejar de manera integral, según él, el tema de la problemática con la vecina nación. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con invirtiendo solo 20 pesos puedes, con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones, es el agarra 4 de Lotedon. Les recomiendo un jugo de limón sin azúcar con dos o tres cucharaditas de vinagre de manzana del que tiene el fondo precipitado, no el que es cristalino, porque para que le haga efecto en los niveles de azúcar en el cuerpo, es ese el vinagre que funciona. Señores, y permítanme, por cierto, darme un sorbo de esto. vitalizante. Sigue el tema de Iván Ruiz. El cintillo aquel en el cual se referían de manera funesta a los padres de la patria como estos tres hombres. Estos tres carajos, estos tres tipejos a la, que yo a la vela, estos tres hombres. Y que decía que nuestra independencia vino de España en 1844 y no de Haití. Que por cierto, para zanjar ese tema rápidamente, porque ya he visto que han salido conocedores dominicanos de nuestra historia, diciendo que fue al revés. Y que el lavado de cerebro fue hacernos pensar que fue de Haití que nos independizamos cuando realmente fue de España. Y a esos doctos en historia caribeña, o quisqueyana, les voy a decir algo muy simple. Yo nunca he escuchado a ningún haitiano de la gleba oculto, desmentir el tema de la ocupación. Pero sí se refieren a la misma en otros términos que no son los nuestros, que hablamos de invasión y ocupación. Ellos hablan de que tuvieron presencia durante esos veintitantos años en esta parte de la isla, a razón de que fue la plutocracia dominicana la que le pidió la intervención. O sea, ellos dan una versión alternativa, pero no niegan que Haití estuvo en República Dominicana desde 1822 hasta 1844. Por lo tanto, se cae de inmediato su versión de la de los dominicanos revisionistas que dicen que no fue Haití, que fue España. Porque el mismo Haití admite que estuvieron aquí. Pero, repito, le dan otra interpretación al asunto. Ahora se dice que el culpable de esto directo, como jefe, como gerente, no es Iván Ruiz. Y tenemos que ser justos. Si Iván Ruiz no tiene responsabilidad, hay que decirlo. Iván Ruiz, productor, creativo publicitario, exitoso, una persona trabajadora, íntegra. Y si no fue Iván Ruiz el responsable, adivinen ustedes quién está diciendo ahora que lo fue. Nada más y nada menos que Pinky Pintor, supuestamente. Porque Pinky Pintor fue la persona que manejó la producción como tal de ese evento. De hecho, lo puedo comprender, porque que Iván Ruiz sea el director general de CERTV no significa que él tenga que estar en ese evento. Él, como gerente, lo único que tiene que hacer es designar a la persona que se va a hacer responsable de que eso salga al aire. Y a su vez, esa persona responsable arma el equipo. Y lo que ha trascendido es que esa persona responsable, designada por Iván Ruiz, fue Pinky Pintor. Español, nacionalizado, dominicano, tiene ya por lo menos 20 años viviendo en el país. Y lo que ha trascendido es que habría sido él el responsable directo de organizar esa transmisión del discurso del presidente. Desde CERTV, el canal del Estado, fue él entonces quien contrató. Y él, como director y productor, le compete una de dos. O leer directamente el texto, o pasárselo a una persona de su confianza que verifique que eso está bien, que eso está correcto. En todo caso, si fue él el productor, entonces la responsabilidad directa recae sobre él. Y eso le quitaría un gran peso de encima a Iván Ruiz. Pero alguien tiene que hablar en el canal 4. Alguien tiene que dar una explicación ante este intento, diría yo fallido, de reescritura de la realidad, suplantando nombres e identidades en nuestra historia. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que dar una explicación. Y si fue Pinky Pintor, el productor del evento, bueno, pues, él que tiene todos los medios a su disposición, porque es una persona querida y respetada en este país, en cualquier programa que él quiera hablar, con Hochi, en el show del mediodía, o quien sea, o hasta esta plataforma, para que dé su versión de los hechos. Pero sobre todo, para que traiga tranquilidad a la República Dominicana. Porque hay quienes han sentido, no en vano, que al país se le ha faltado el respeto. Se le faltó dos veces. Cuando se refirieron a los padres de la patria como estos tres hombres, y cuando dijeron que nuestra independencia en 1844 fue de España y no de la vecina nación. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, también en las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata, y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes, que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, puedes contactarnos al 829-741-3061, para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!